Bueno, a todos modos, a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que se ha anunciado hoy, bueno, hace escasos apenas minutos, tenéis un trailer de descripción, se ha anunciado Dark Souls 2 para Playstation 4 y Xbox One, de hecho pues va a ser una, como una versión nueva podríamos decir, que se titulará pues Dark Souls 2 Scholar of the First, básicamente, bueno, esta persona llegará el 7 de abril de 2015, como digo, para novedad para Playstation 4 y Xbox One, pero básicamente esta actualización también saldrá para Playstation 3, Xbox 360 y PC, básicamente lo que incluirá será, lógicamente, Playstation 4 y Xbox One una mejora gráfica, también jugable y bueno, diferentes, creo que también, diferentes, así como DLCs y demás, ¿no? Totalmente, pues, gratuitos podríamos decir dentro de esa versión, parece ser que aparte también todo lo que se mejore del juego, pues también saldrá para Playstation 3, Xbox 360 y PC, pero básicamente sin la mejora gráfica, así que bueno, no sé si, bueno, si alguien no tiene oportunidad de jugarlo, pero lógicamente, pues en Playstation 4 y equipo, pues va a tener la oportunidad de hacerlo con, vamos, con multitud de novedades y además con mejoras de la jugabilidad y demás, así que bueno, nada más chicos, como digo, pues de aquí al 7 de abril queda un pollo en y medio, con lo cual supongo que se lo estarán currando y no será un port más y bueno, básicamente, pues eso, poquitos juegos nuevos estamos teniendo, la verdad, últimamente, nada más que son ports, remasterizaciones y demás, algo que como digo, pues ya está siendo bastante habitual y bueno, ahí va uno más, como voy a repetir, tenéis el trailer en la descripción y nada, Dark Souls 2 para Xbox Series 4 y Xbox One, hasta la próxima, chau.